2 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, Ronald Araujo estará de baja dos meses por lesión El central charrúa va a estar prácticamente el dique seco unos 60 días por la lesión sufrida Con su selección uruguaya en la Copa América La verdad es que el historial de Araujo y Pedri como mínimo es preocupante Ojito al futuro de estos dos y sobre todo al de Ronald Araujo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Como sabemos hoy ha empezado la era de Hansi Flick en el Barça Estos son los jugadores que han pasado los primeros reconocimientos médicos con el club Vamos a por ello Pues bien, los jugadores del Barça han pasado las pruebas médicas El día 1 del curso de la nueva temporada 2024-2025 Y Diego Martínez ha sido el primero en llegar a las 7.55 horas En el arranque de la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick El nuevo Barça de 2024-2025 ya ha arrancado Este miércoles 10 de julio por la mañana, muy temprano Todavía del impacto de la gran actuación nocturna De la min llamada ante Francia en la Eurocopa Los jugadores disponibles Se han presentado la ciudad esportiva Joan Gamper de San Juan de Spie para pasar las pruebas médicas Ponerse ya las órdenes de Hansi Flick Que se estrena como entrenador azulgrana Pues bien, aunque el inicio de las pruebas médicas estaba anunciado a las 9 de la mañana A las 8 de la mañana ya han comenzado los análisis de sangre El central Nigo Martínez ha sido el más madrugador Y ha llegado antes de las 8 de la mañana De los 16 jugadores que esta mañana han hecho acto de presencia Entrecedidos que regresan Son los siguientes Ansu Fati, Clemón Lenglet, Pablo Torre, Julián Araujo y Alex Valle Los lesionados Alejandro Valde, Gabi y Frenkie de Jong De la primera plantilla de la pasada temporada Que han complementado sus vacaciones Iñaki Peña, Oriol Romeu, Vito Roque y el citado Y Nigo Martínez Y jugadores que suben del filial y del juvenil Para hacer como mínimo la pretemporada Ya que como sabemos Algunos de ellos Pues se quedarán En el primer equipo Como en el caso de Marc Casado Marc Casado Mika Fay Héctor Ford Ander Astralaga Gerard Martín Marc Bernal Unai Hernández Ángel Alarcón Aleix Garrido Noah Dravic Atentos a este chaval Hansi Flick tiene grandes esperanzas En el esta temporada Gui Fernández Tony Fernández Y Andrés Cuenca Posiblemente también esta misma semana Se incorpore algún jugador más del filial A la espera de los primeros eliminados de la Eurocopa Como en el caso de Robert Lewandowski Andreas Christensen Y Jürgen Kondé Y ahora sigamos con el temazo principal Bombazo inesperado Hansi Flick Sorprendió a todos Nadie esperaba esto Vamos a por ello Pues bien Hansi Flick Cancela el primer entrenamiento del Barça El entrenador alemán Decide suspender La sesión de esta tarde Por las altas temperaturas en la ciudad condal El estreno será mañana jueves A las nueve y media de la mañana Hansi Flick ya empieza a conocer De primera mano Los inconvenientes De preparar una pretemporada en España El técnico alemán se ha visto obligado a suspender La sesión vespertina de este miércoles Prevista a las siete de la tarde Por intenso calor de las últimas horas Donde el termómetro se ha elevado por encima De los 33 grados Teniendo en cuenta este inconveniente Junto al hecho de que los jugadores Han pasado esta mañana El protocolo de las pruebas médicas Hansi Flick ha convocado A todos los futbolistas disponibles Para mañana jueves A las nueve de la mañana El argumento adicional Que aportan dentro del vestuario Para esgrimir la anulación De la primera sesión de entrenamiento Es que en los primeros días Se pondrá una especial Incidencia En la preparación física Por lo que se pedirá Un sobresfuerzo A todos los jugadores En este apartado Las altas temperaturas No ayudan A la hora de facilitar Este tipo de esfuerzos y cargas La idea del flamante Cuerpo técnico Liderado por Hansi Flick Es realizar sesiones de trabajo Más intensas Y duras por la mañana Aprovechando que el calor Será más moderado Y complementar Y complementarlas Con sesiones Mucho más suaves Por la tarde Donde se buscará Un trabajo más táctico Y con el balón Como protagonista Hay que recordar Que el proyecto De Hansi Flick Se ha reforzado Con muchas caras En el apartado De la preparación física Para empezar Cuenta con Julio Tous Encargado de la fuerza Y las cargas Y las cargas de trabajo Además de Pepe Conde Y Rafael Maldonado De la anterior etapa Solo se mantienen Andrés Martín Y Milo Milo Asimismo Flick Cuenta con un ayudante Que supervisará Esta área El reto prioritario Del técnico alemán Es mejorar La preparación física En todos los niveles Ya que desde el club Se tiene La preparación Que el equipo acusó Muchos déficit En este apartado Señalando Claramente Y abiertamente A Iván Torres Como el máximo culpable Es más que obvio Que el anterior preparador físico El amigo colega de Xavi Pues era Un becario Para no decir Palabras mayores Así pues Esta es la anulación De la sesión prevista Para esta tarde Esta semana El equipo Tiene por delante Seis sesiones De trabajo Doblando En dos días Viernes Y domingo Eso sí Siempre y cuando El calor Y las circunstancias Ambientales Lo permitan Como se nota Que tenemos Ahora mismo A un entrenador De verdad Que va a machacar A estos jugadores Para que sean Unos auténticos aviones La próxima temporada Bueno está claro Que aparte de machacar A los jugadores Y ponerlos Como auténticos aviones La próxima temporada Hans y Flick Nunca dejarán De sorprendernos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olviden Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós